Muy buenas mis adorables murciélagos y murciélagas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo vídeo. Bueno, Flick ya es oficialmente nuevo entrenador del FC Barcelona y las dudas que tenemos todos es ¿a qué vamos a jugar? ¿a qué va a jugar Flick? ¿cómo vamos a posicionarnos en el terreno de juego? ¿qué jugadores nos van a hacer falta para cubrir todas esas posiciones clave en el nuevo juego del técnico alemán? Y en este vídeo quiero rescatar un directo que hicimos ayer en Rapsoda Blaugrana en el que tanto César, de LibreDirecto, Jordi Arán, Rapsoda y yo estuvimos hablando sobre el fútbol que creemos que vamos a desplegar a partir de ahora. Empezamos vídeo, vamos allá. Antes interrumpimos a Batman y me gustaría saber su apreciación. Batman, ¿tú qué once crees que pondrá Flick en el Barça y por dónde podría haber fichajes? ¿en qué puestos? Kimmich, para empezar. Yo, más que a los jugadores, porque desde luego si quiere jugar a lo que quiere jugar, yo qué sé, es que a ver, empecemos. Si se ha puesto a investigar sobre qué es el Barça, sobre cuál es la historia, a qué hemos jugado, tiene que tener claro a qué juega el Barça B, tiene que saber cómo se juega en el fútbol formativo, cuál es el plan de proyecto, o sea, el proyecto que tiene el club, pues para sacar a esas estrellas, como Lamín, como Cubarcy, etcétera, etcétera. Tenemos que entender que si Flick va a jugar lo que jugaba en el Bayern, es una historia totalmente diferente a lo que tendría que jugar si queremos respetar los orígenes del cruifismo. Aquí es donde a mí me genera la duda, y siempre me la ha generado desde el primer día que se escuchó que Flick iba a venir. El 4-2-3-1, este con el que jugaba en el Bayern, requiere de unos futbolistas que no son los mismos que tenemos. Necesitamos un doble pivote, se podría quedar a lo mejor De Jong para acompañar a Kimmich si acaba viniendo. Sería interesante que viniera Kimmich, pero por ejemplo, él fue muy importante, por ejemplo, para reconvertir a Davis, que era, bueno, es lateral izquierdo, sí, Alfonso Davis, lateral zurdo, pero es muy bueno, o sea, nosotros tenemos a Cancelo, pero a Cancelo ya le están buscando equipo. Cancelo es muy bueno en la ofensiva, o sea, en tareas ofensivas, pero es muy justito en tareas defensivas, cosa que Davis es todo lo contrario, es muy bueno en ofensivo, pero te pega unas cabalgadas hacia atrás para recuperar posiciones que te cagas. En esa posición, esa posición la tenía Álava, pero lo reconvirtió a central, con algunas, llegó a jugar incluso 65 veces de central, y luego también a Kimmich, que jugaba en el lateral derecho, lo reconvirtió a pivote, que es donde más se le conoce a día de hoy. Como os comentaba al principio del vídeo, cuando entrenaba a Guardiola, llegó a jugar hasta las ocho posiciones, o sea, un jugador súper polivalente, donde lo puedes poner donde quieras. La figura de Müller, por ejemplo, no la tenemos nosotros. Exacto, esa figura. Esa figura de Müller, que en su caso hubiese sido, por ejemplo, el Xavi del Mundial de 2010, este es el 4-2-3-1, y esta figura venía a ser Xavi. Aquí teníamos a Puyol, a Piqué, este era Sergio Busquets, y este era Xavi Alonso. Esto es en el Mundial de 2010, que Vicente del Bosque jugó con este 4-2-3-1. Este era Torres, este 7 era Villa, y este 11, pues me imagino que era Iniesta, que jugaba por aquí de mentira, luego se internaba y hacía victorias. Tenía que meter a muchas estrellas y eligió esto, pues para... Porque es muy práctico, o sea, tú puedes convertir esto en un 4-4-2, 4-4-2, subiendo a estos dos pivotes, cuando no tienes el balón, y cuando quieres presionar, pues juegas con el 4-2-3-1. La presión la haces al hombre, cosa que no estamos haciendo ahora, o sea, vamos a presionar al que tiene el balón, pero corriendo como desgraciados, lo cual te dice que, por ejemplo, si os veis el partido del 2-8 contra el Barcelona, a los 10 segundos de perder el balón nos marcaban gol. 10-12 segundos nos marcaban gol. ¿Eso qué quiere decir? Que la presión es al hombre, asfixiante, es un... que se llama aquí, que es... No solo molestas la salida del balón de los centrales o de los laterales, de la defensa o de quien esté en ese momento con el balón, sino que lo que quieres es robarlo rápido y salir corriendo, aprovechando, digamos, la velocidad de los puntas. Tenemos a la Minyamal, me falla, digamos, el punta izquierdo, ese 7 y me falta... Habrá que fichar. Entonces, hay que fichar, claro, hay que fichar a un tío, porque a mí Rafinha, con todos los respetos, con todo el cariño que le tengo, no lo veo de Villa y tampoco veo a nadie cumpliendo... No veo, por ejemplo, a Gundogan, porque ese 10 no es un 10 creativo al más puro estilo, o sea, tiene que esconder el balón, tiene que distribuirlo muy bien, tiene que hacer tareas bastante complicadas y no lo sé. Yo creo que esas tres posiciones, si viene Kimmich, estaría muy bien por el doble pivote, porque podría jugar con De Jong, De Jong sería el que tendría más proyección ofensiva y Kimmich haría más de Busquets, barriendo por ahí, acomodándose con la defensa también. Y bueno, ese es simplemente el problema que yo tengo, pero el 4-3-3 no lo utilizó prácticamente en ningún partido cuando jugó en esa temporada 19. Entonces... Batman... Perdona, Rapsoda, Batman intuyo, por lo que dices, que los equipos de Flick van a buscar a los rivales arriba, ¿no? Muy arriba, claro, muy arriba. O sea, nosotros presionábamos al Bayern de Flick en ese mismo partido, en el 2-8, con Suárez y con Messi. Pero tranquilitos, ¿eh? Que no se les suba el flato. Tranquilitos, claro. Que venía el Bayern ahí con cinco, que es que a veces, el primer gol de Müller, si lo veis, te meten un 3-1-5. O sea, te meten a cinco tíos presionando arriba. Müller, no sé quién centra, creo que fue Davis o alguien centra por banda. Y andaban pues tres delanteros, más uno fuera del área, por sí había una segunda jugada y poder rematar desde fuera. Es decir, es un juego súper directo donde quizá, quizá ese Müller lo podría hacer Pedri. Pero Pedri ahora mismo me da mucho miedo y lo veo muy frágil y no sé hasta qué punto, si pierdes a Pedri, vas a tener que estar otra vez como estuvo Xavi, encomendándose a la Virgen para ver quién hace... Pedri sería estupendo para esa posición. Mira, Batman, incluso recuerdo que cuando el Barça, de alguna manera, ya traspasó a Coutinho, no sé si era cedido o traspasado allá, que Coutinho nos metió dos. Sí, claro. Yo tengo que decir una cosa con el tema de Flick. Flick no era el entrenador, para mí, no era el entrenador que más me convencía a mí en cuanto a tema de estilo de juego. Ya no por estilo de juego, sino por, bueno, no sé, un poco que prefería a otro tipo de entrenador. De Cervi me estaba gustando en el Brighton, no por el juego solamente, que también, sino porque en el Brighton también había una camada buena de jóvenes futbolistas que no es que fueran de cantera de Brighton, pero sí que eran jóvenes y tiraban mucho de ellos, de Cervi, y por el tema de los jóvenes que hallaron el Barça, la Minyamal, etcétera, me interesaba, me parecía buena opción de Cervi. Aún así, obviamente no ha acogido a un equipo grande, y es el miedo, ¿no?, que de Cervi no ha acogido a un equipo grande. Flick, creo, que a pesar de que se pueda alejar del tema este de curifismo, o que no se acerque tanto, yo quiero recordar que Valverde tampoco. Claro, Valverde jugaba con el 4-4-2. Es que Luis Enrique tampoco, César. Tampoco, pero bueno, intentaba jugar un... A ver, yo es que tampoco soy... No soy muy cerrado a la hora de decir tenemos que jugar como jugaba Guardiola, porque es que Guardiola tampoco juega ahora exactamente igual que jugaba en el Barça, porque son jugadores distintos, y son épocas distintas, momentos distintos, y eso hace que al final todos vayan evolucionando. Yo creo que Flick ahora mismo al Barça le viene muy bien, en el sentido de intentar mejorar muchísimo el tema físico, a ver si ocurre, a ver qué equipo trae Flick junto con él, y mejora mucho el tema físico de Pedri, por cierto. O sea, he visto un meme con Pedri ahí, supercachas, ¿no? Han puesto ahí un filtro, ¿no? Para ponerle ahí supercachas. Y a mí me gustaría ver realmente trabajar a futbolistas que ahora mismo están mal físicamente con el Barça, y que lleguen a ser, no portentos físicos, porque no son eso, pero sí que estén muy bien físicamente. Entre ellos Pedri. Yo creo que Pedri mejorando físicamente muchísimo, puede ser de lo mejorcito que hay en el centro del campo en el mundo, porque me parece un talentazo, pero las lesiones y su físico tan débil y frágil, pues le han mermado. Tengo la confianza en que apuesto por los jóvenes, en que el apartado físico lo mejoremos muchísimo, y también el táctico. A pesar de que Xavi no me parecía mal entrenador, creo que vamos a evolucionar con Flick de manera muy positiva, y ojalá mezclemos ese estilo que tienen nuestros futbolistas, de jugar con balón, posesión y creatividad, a ese estilo un poquito más vertiginoso y más intenso arriba que proponía Flick en el Bayern. Una mezcla, una evolución, yo creo que puede hacer un Barça enorme el año que viene o para el otro. Yo, si me permitís, en cuanto a lo que decías, que estoy totalmente de acuerdo, César, si pudiésemos, digamos, hacer un híbrido, un Barça híbrido entre las cualidades que tiene el juego de posición con el fútbol más directo que practicaba el Bayern, sería espectacular, sería brutal. Eso por un lado. Luego, otra cosa también muy interesante es que mucho del daño que le hizo Pep, entre comillas, al fútbol alemán es que acostumbró a los futbolistas que formaban parte de la selección alemana a jugar tanto con el balón, jugar de forma tan restringida y ceñidos únicamente a los espacios, ¿no? Ya sabemos que el fútbol del Barça se basa mucho en los espacios, en estar en la zona que te toca, no hagas carreras si no las necesitas, lo cuenta Cruyff en ese libro que veis ahí, por ejemplo, y en el otro libro de Pep de ahí se habla de una cantidad de partidos brutales. Cuando el entrenador de la selección alemana se hizo cargo de nuevo de esos jugadores que había estado entrenando Guardiola en el Bayern, se quejaba de que se había perdido la esencia del fútbol alemán, de ese fútbol directo, de ese fútbol muscular, de esa presión, los chavales ya no querían correr, estaban como muy acojonados por salir de ciertas zonas y eso les hizo, digamos, negativamente, impactó negativamente a este tipo de fútbol que se juega aquí. Estoy de acuerdo. Yo quiero terminar con una cosa, Rapsuada, y me voy a marchar a ver el partido. Mira, Edmond me lo ha dejado ahora mismo a huevo. Lo que debe correr es el balón. Estoy de acuerdo. Principalmente siempre lo que debe correr en el fútbol es el balón, pero también deben correr los futbolistas. Porque hay que tener mucho más dinamismo en el Barça. Yo me imagino, ahora mismo me estoy imaginando a un Barça con Flick con mucho más dinamismo, sí, se puede jugar posicionalmente y tal, pero más dinamismo a la hora de moverse en posiciones de ataque. Porque muchas veces estar tan estático nos ha perjudicado un montón, sobre todo hoy día, donde los equipos no caen en la trampa, no caen en la trampa y como no te muevas arriba y no corras y generes espacios gracias a los movimientos de ataque y arrastrar defensas porque uno que no tiene el balón se mueve y el defensa va con él, eso en el Barça ocurre poco. Lo hace mucho Rafinha, por ejemplo. Se nota que acá está la Premier y lo hace mucho Rafinha. Pues hace falta hacerlo más. Porque es que hoy el día... El juego de Flick lo requiere. Por eso antes le preguntaba a Batmans si la ninja mal lo puede acusar. Porque sí que es cierto, ¿no? Que tiene que ir bastante al espacio. Sí, sería interesante. Y en eso que dices también, César, muy bien. En esto que a veces nosotros estamos jugando en la banda derecha, vemos que nos presionan ahí y movemos el balón en balón largo para Cancelo a la otra banda. Los balones son con tan poca tensión y son tan bombeados que la defensa sabe dónde va a ir y antes de que Cancelo coja ese balón con calidad y con espacio, con libertad para atacar ese espacio que se ha generado porque está solo, porque todos los defensa se están basculando hacia la zona en la que estaba el balón. Pero lanzamos el balón ahí en plan venga va, pues ahora nos vamos para el otro lado. Cuando tienes que tener un poco más de... Joder, no eres buenísimo centrando los balones a los puntas, centrando, descargando el balón para Lewandowski, Lewandowski para Kimmich o para Goretzka. Nada, nada. Sigue, sigue. Y estos a su vez, pues descargando rápido. O sea, es que el balón no va a aburrir, digamos. Y eso también se le achacaba bastante a la España de la última Eurocopa a Luis Enrique, que decían los detractores, todos esos desgraciados que no tuvieron ninguna vergüenza al hacer aquel ataque y derribo contra Luis Enrique por ese fútbol tan plano. Es decir, sí, aquí le tenemos que dar la razón a los monetizadores de odio porque era un fútbol que te movías de un lado para otro, pero sin demasiada profundidad. Y yo creo que esas puntas importantes, ese jugador tipo Villa, ese jugador tipo la Minyamal, que tienen en el ADN salir y aprovechar la espalda de los rivales, se tienen que explotar mucho más con un fútbol mucho más vertical. Es que este estilo de juego le va a venir muy bien si se lo terminan quedando. Porque el otro día leí que se querían deshacer tanto de Araujo como de Franky De Jong. Pero bueno, es que claro, desprenderte de esos jugadores implica que te tengas que gastar ese dinero en otros. Entonces, ¿qué sentido tiene? A menos que Flick haya dicho pues no lo quiero, pero me extrañaría bastante. Le puede beneficiar muchísimo Flick a De Jong. A mí me parece un pedazo de futbolista, siempre me lo ha parecido. Siempre me lo ha parecido. Lo que pasa es que en el Barça sin estar... Para nosotros no estaba bien, ¿no? Claro, y es que sin estar Bush y sin... Pues no, pues ya no. Porque es que claro, si tú aguantas tanto el balón y jugando de espaldas, que yo la verdad sinceramente me ha defraudado un poco Franky De Jong últimamente jugando de espaldas porque muy lento, para girarse muy lento, para soltar bola muy lento. Pues eso, que al final... Pero bueno, no me quiero enrollar que con Flick yo creo que sí que puede beneficiarse mucho. Aún así, se puede beneficiar siempre y cuando tengamos ese pivote que nos hace y nos sigue haciendo falta en el centro del campo. Ya sea aquí Micho u otro, pero nos hace falta un pivote. Y bueno, hasta aquí esta primera parte, esta primera parte de la pizarra táctica de cómo podría jugar Flick a partir de ahora, cómo podría jugar el Barça de Flick. Y voy a subir un segundo vídeo hablando un poquito más en profundidad de lo que a mí me parece que podría ser interesante de cara a jugar un juego mucho más directo y menos posicional de lo que lo habíamos hecho hasta ahora. Aunque tengo, como ya he dicho tanto en el directo de ayer como ahora, creo que vamos a ir encaminados hacia un fútbol mucho más híbrido en el que en algunos partidos vamos a necesitar tener más control del balón. tengamos la capacidad de transicionar de forma mucho más fluida, mucho más rápida con jugadores que tengan poco tiempo el balón en los pies y progresen de cara a realizar muchos más goles de los que hemos hecho esta temporada. Así que nada, esperad este segundo vídeo. Vamos a ello. Gracias por estar aquí. Suscríbete, déjame un like y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao.